Bueno pues ya estamos acá Ya que hoy si se va a hacer detrás de cámara De donde Isaías A venir bolo Así que ahí está una botella Los vamos a encontrar en la calle tirada Una de penado Eso ya pinta Porque pasa el camión de pollitos Te da un pollito por una botella Y ya no fueron a alquilar el otro Ni lo querían prestar Apenas nos dio eso Yo así también cuando algo así Me cojo y me lo dio Porque dan un pollito a cambio de esa botella Y si son grandes Todos le dan a uno Es que esa botella no se puede quebrar Hay que devolverlo Hay tantos tutoriales Yo he visto bastante Como la vez pasada Tú eres de bolo Yo ya estoy de bolo De que más o menos El mate de que vos vas Algo así ve A vos hacerle como que ya no Algo así Con la botella Ajá con la botella No se le puede echar agua No porque se le echa Entra Isa Entra así como entró Yoba ayer A su casa No entra agua No entra agua Pura molestadera Nosotros aquí con Yoba No creo Ya que no entra agua ¿Y cómo nos hacen para sacar El líquido adentro No lleva? A ver Ajá Eso ya no O sea que no sale esta cosa O sea a ver Está bien duro Y todo como meten el agua Huele Que Dios te reprenda No como llene vos Pero digo yo Como metan el líquido adentro Ah por la máquina Ah es máquina ya Cristina Primero lo llenen Con los de Ah si Estamos así yo Ah si Este vacío Ya me lo tomé todo Bueno Tráquemelo No tendrá nada malo Que me lo pegue la boca No va Lo lavas bien La boquita de eso Ajá Sí La bolita va a venir Bien bolo Y que si cabal Mi tía Carmen Lo va a ver En la pila Lo va a ver Que va a venir bolo Y vos vas a estar gritando Nombre de la hija Mi tía Carmen Ajá Paola Quien me hace que por tu culo Lo estoy tomando pa' hoy Así va Donde está Salomeo Quien si cuando de repente Vas a ver a mi tía Lo va a ir a salvar Se grita Se grita Vos se le maten Como que se Ajá Y de ahí le quebran Y como estaba Ay te la agradezco Y de ahí le dice Y de ahí Y usted que le pasa Por qué está tomando Si usted no era así Que estoy tomando por su vida Y de ahí le quebran la botella En sí Porque se ve bien bonito Ah sí Que se ve algo real 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 Y aquí está el chiquitín Ve aquí está el chiquitín Durmiendo Ahí está el bebecito Ahí está el chiquitín Gracias a Dios Que está creciendo Él también va a dar Y no está malo Es lo bonito Buah ya pues Así que Rejamos en breve Bueno pues ahí sí que Allá está Ahí está Ya sé Ahorita se va a manchar Su gorrita Yo creo que hasta Su cara también Se va a manchar Porque Para que se vea Más creíble Que sí se cayó Exacto Manchaste tu cara Ese bandido Sí fue chupado Ajá Estamos ¿Por qué estás haciendo así? Metete Solo así Venga Echa tu cara Y te zampas Porque ahí sacaste otra vez Se mira Ay Dios Hasta yo dudo De vos ya Ahí estamos No te manches Tanto carnal ¿Para qué estás a manchar? Sí güey Para hacer tu careta Se mira Ah sí Ahí estamos Igual se mira la cara Yo voy allá Vámosle 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 Bueno pues allá está Doña Carmen Ya está Ya esperando La partecita Venía caminando Sí Empezó a decir Que la comunidad No hace nada Ni el alcalde No hace nada Porque viene el lobo ¿Sabes? Eso es verdad Así venía Allí a decir Así venía diciendo Tal vez le llega El video Al almero Presidente Ahí está ¿Sentado o qué? Y si Levantate Y acepten tu buen somatón Hasta que te debo de vuelta Que te voltee las dos patas Y una vez Vuelta Que se mire ya Pintón Vámonos 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 ¡Segro! Dale Hacelo abierto Ah sí Tienes que darlo Dejiste Así Sí ahorita Bueno Ahorita Aguadate Pero más Patantaco Lo más que puedas Carnal Menese más Yoba ya tiene experiencia Ya como Como caerse No como ya Se actuaba Ayoba Hay que aguardarse Ah sí Y como No Hay que Él va a ir Cantando Que como Estran A su pavoleta Déjame Va Ahorita Ahorita Están a tapar Usted Va Entonces Va a actuar Como Cuando Usted se va a admirar Que él fue su yerno Y él se va a admirar Que fue su suero A la que se van a tomar Y él va a decir Suegrita Bien Actuado Así Ajá Así A usted Ahí se topan No Usted Usted Se van a topar Y van a platicar Pero por qué Está tomando Y ella va a decir Que por su pavoleta Hija Tumayo Como le explico Que yo Amo a su hija ¿Lo sabía usted? Algo Parecido Así Como lo estoy haciendo Yo a Isa Lo sabía A ese Bien le queda El papelito de bolo Dejen su platicada No tome Usted Busquese otra A su muchacha Mi hija Es buena persona Sabía usted Que mi hija Ya puede cocinar Mi hija Sabe ser tono Ya aprendió A juntar juegos Así como mi hija Cambió Usted cambié Usted no era así Cambé a ser buen muchacho Y para que usted Puede conseguir A otra Su patoja No sea así Usted es joven Deje la botella Por un lado Si su mamá No lo educa Yo lo voy a educar Vamos a hacer algo bueno En la vida No haga esa borrachera Porque eso nada bueno Le lleva Ese es mi consejo Que yo le doy Mire bella Lleve Dale Dale Ya 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 Bueno Véanlo Suégrita ¿Usted quién es? Hola Buenas Chacho ¿Quién es usted? Pensé que era un viejo Yo soy su viejo Pero si usted es ¿Cómo es usted? Pues yo estoy bien A M A M Temprano Así Ajá Donde es A M Es mañana Es en la madrugada Ajá Que ya Este pan Cuando es tarde Sabía que es P M Es tarde Ajá Qué diapinta Ahí Ajá Así va Todavía Tendrános Aguita Ahí sí Ahorita 3 2 1 Acción Vio que ya Ya sabe Véngase para acá Ajá Este muchacho Por Dios Levantese Muchacho Ya no sé Ni dónde Estoy Véngase Yo ven Camila ¿A dónde Me va a llevar? Es problema No se puede hablar Es problemática Así Entonces Yo aquí Nomás Le voy a hacer El favor Te dejalo Váigase ahí Y ahí se mete Ahí está tu casa Yo me voy a Comprar Yo a comprar La tienda Se me cuida Bastante El último Consejo Que yo le doy Cambie Para que todo Será bien Para su vida Cambie Por favor Que ya no siga Chupando Así que Váigase para tu casa Y yo me voy ¿Cómo se viene a comprar la tienda? ¿Se regresa para acá? Ah sí regresa Regresa y se va Ya ahí Ya es otro papel Bueno Hacédelo acá Gracias Ahí se me cuida Me cuida Su hija Está bien Vaya Cuídese mucho Ya cambia Ya no se tomó Ya me voy Váyase ahí Ya suéltelo Suéltelo Ahí nos vemos Adiós Cuídese Adiós Me cuida Su hija Dígale que la amo Dígale que la amo Una, dos, tres Dígale que la amo Está bien Muchacho Está bien Ay Paolita Te amo Ay Mi botella Mi botella Amado Así Y usted la va buscando Agárrate A esa Estoy segurito Que esa vieja Te dio cerveza Segurito Estoy Y cuando lo hay Usted va corriendo Usted le dio cerveza A mi hijo Y Saca de mí Usted Yo solo lo que hice Es ahí La rígida Empieza Yo no voy a estar ahí Pero si pelear quiere Pues saca tu machete Va a ir Ahí Ahí va a ir caminando Y usted atrás Va a ir Y un solo En la espalda La uno Usted le dio cerveza A mi hijo Yo no le di nada Pero si pelear quiere Pues saca tu machete Vaya Así que Nos vamos a despedir Nosotros aquí Giovanni Y ahí Quédense Porque usted viene La pelea Adiós Ya que te agarren Vas a caminar Y que te agarren Sin saber Nada Solo una espalda Allá viene Va a ir Adiós 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 Felicidades